hola yo soy charly y bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos conociendo el día horarios y precios de los juegos de la jornada número 7 del torneo clausura 2023 antes de comenzar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas también puedes comentar darle me gusta y compartir este vídeo ahora si comenzamos y los juegos de la jornada número 7 han sido programados para que se lleven a cabo el sábado 25 y el domingo 26 de febrero vamos con el juego número 1 de la jornada número 7 sábado 25 de febrero a las 7 pm en la cancha del calero suárez metapan estará jugando ante el dragón precios 5 10 y 15 dólares recordando que en la jornada anterior metapan viene de empatar a cero goles jugando de local ante el atlético martes y por el otro lado dragón viene de caer dos goles por cero jugando de local ante el platense el juego número 2 de esta jornada se llevará a cabo el mismo día y a la misma hora sábado 25 de febrero a las 7 pm en la cancha del ana mercedes campos en son sonate santa tecla estará jugando ante club deportivo faz precios 5 y 10 dólares recordando que en la jornada anterior santa tecla viene de sacar la victoria tres goles por dos jugando de visita ante el jocoro y por el otro lado club deportivo faz viene de empatar a un gol jugando de local ante el chalatenango y el juego número 3 de la jornada número 7 se llevará a cabo el domingo 26 de febrero a las 3 pm en la cancha del simeón magaña en aguachapán el once deportivo estará jugando ante el chalatenango precios 5 y 12 dólares recordando que la jornada anterior once deportivo viene de caer dos goles por cero jugando de visita ante los salvos de la alianza y por el otro lado chalatenango viene de empatar a un gol jugando de visita ante club deportivo faz el juego número 4 de la jornada número 7 se llevará a cabo el mismo día y a la misma hora domingo 26 de febrero a las 3 pm en la cancha del antonio toledo valle en zacatecoluca platense estará jugando ante el atlético martes precios 5 y 10 dólares recordando que en la jornada anterior platense viene de ganar dos goles por cero jugando de visita ante el dragón y por el otro lado atlético martes viene de empatar a cero goles jugando de visita ante el isidro metapan el juego número 5 de la jornada 7 se llevará a cabo el domingo 26 de febrero a las 3 15 pm en la cancha del barraza en san miguel águila estará jugando ante el jocoro precios 5 10 18 y 20 dólares recordando que en la jornada anterior águila viene de sacar el empate a cero goles jugando de visita ante luis ángel firpo y por el otro lado jocoro viene de caer tres goles por dos jugando de local ante el santa tecla y el último juego de la jornada número 7 el juego 6 se llevará a cabo el domingo 26 de febrero a las 3 15 pm en la cancha del sergio torres rivera en usulután luis ángel firpo estará jugando ante los salvos de la alianza precios 6 y 15 dólares recordando que en la jornada anterior firpo viene de empatar a cero goles jugando de local ante club deportivo águila y por el otro lado los salvos de la alianza vienen de ganar dos goles por cero jugando de local ante el once deportivo y antes del inicio de la jornada número 7 así se encuentra la tabla general de posiciones en el primer lugar alianza con 14 en el segundo lugar águila 11 en el tercer lugar firpo con 10 en el cuarto lugar dragón con 8 en el quinto lugar faz con 8 en el sexto lugar metapan con 8 en el séptimo lugar 11 deportivo con 7 en el octavo lugar jocoro con 7 en el noveno lugar santa tecla con 6 en el décimo lugar atlético marte con 5 en el onceavo lugar platense con 5 y de último lugar chalatenango con 4 puntos y de esta manera se encuentra la tabla acumulada prestando la atención a los últimos cuatro lugares en el noveno lugar atlético marte con 17 en el décimo lugar firpo con 15 en el onceavo lugar 11 deportivo con 14 y de último lugar chalatenango con 10 puntos ahora sí ya quedas al tanto de todos los días horarios y precios de los juegos de la jornada número 7 del torneo clausura 2023 si te gustó el vídeo de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal ya que el próximo fin de semana estaremos comentando y narrando en vivo los juegos de esta jornada nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles